Este dron podría salvar cientos de miles de vidas. Con la ayuda de datos recopilados desde el espacio con satélites, el proyecto británico DETECT se encuentra en fase de prueba. Busca luchar contra la malaria a una escala global. Para ello se utilizan satélites que pueden detectar a través de la oscuridad y las nubes, donde es más probable que se reproduzcan los mosquitos. Luego despliega drones rociadores para matar a las larvas con un material no tóxico para el medio ambiente. Lo que queremos hacer en el proyecto DETECT es luchar contra la malaria de forma preventiva. Queremos averiguar dónde se reproducen los mosquitos y luego atacarlos en estos lugares de reproducción. Eliminar las larvas de los mosquitos antes de que se conviertan en adultos y empiecen a picar a la gente y a propagar la enfermedad. El proyecto se está probando en zonas propensas a las inundaciones como Zanzibar, Tanzania y los humedales del norte de Rupununi, parte de la selva tropical amazónica en Guyana. Lo que estamos proponiendo mediante el uso de algunas tecnologías espaciales inteligentes es una estrategia muy rentable, pero además va a proporcionar muchos beneficios secundarios a las comunidades. El monitoreo de datos y la operación de los drones se debe realizar en las comunidades locales, el pueblo de Mukush. El centro de control portátil está ubicado en Reino Unido. Desde ahí se pueden rastrear los drones y procesar datos como las imágenes térmicas para detectar los lugares de reproducción de los mosquitos. Los datos recolectados por los satélites ayudan a generar mapas que muestran las zonas donde los drones deben rociar. El personal del proyecto propone que la mitad de los puestos de trabajo asignados a los pueblos indígenas se destinen a las mujeres, que con frecuencia son marginadas dentro de sus propias comunidades. ¡Gracias!